Chido, me pareció que estaba de a tiro bien perrón Vientos Uy, recorcholis Recorcholis, viejo Caracoles, hermano Repámpanos Repámpanos Santos sándwiches de crema de maní Cualquiera Cualquiera mal, cualquiera mal Puede ser que eso me riza, boludo Chimichanga, dice Almendras Patatas, hermano Por todas las frambuesas Algo para reemplazar hermano O viejo Compadre Almendras, compadre Santos sándwiches de crema de maní, compadre El Dios guando, boludo Santo Bacamole, carnal Boludo, la otra vez vi un stream de Raeves Habla así, Raeves Me puse a ver videos viejos de Raeves Y hablaba así, boludo Habla como corte dibujito, amigo A ver, creo que era este, boludo Que me había visto yo Escúchenlo hablar, gente Vamos, uno de grava Ahora que lo necesito, Minecraft Ahora que lo necesito Que capo el Raeves, boludo Que capo el Raeves Una dice hermano, no sé qué, no sé cuánto, boludo Boludo Oye, Minecraft Este juego cuando quede la cosa no te la da Te pico y pico y no me da nada Parece un doblaje de Mr.V Tengo una pregunta ¿Por qué no rimos de esto? No tengo ni puta idea Esto, esto sería un top 10 absoluto, hermano Esto sería un top 10 absoluto, hermano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?